El hombre viene decidido, trae buenos toros y vamos a ver que suerte le deman al destino. El aplauso más fuerte y bonito. Vámonos con la misión de Hugo Figueroa, los toros bárbaros, sí señor. Muy bonito, sí señor. Ahí está para Rancho la misión de Hugo Figueroa, los toros bárbaros, sí señor. Bueno pues el toro. Cuando en este momento se entran y al gozo si aún dices, ahí lo tenemos señoras y señores. Aguantándole todo lo que repasa esta recepción de párbaras. Ahí están las vueltas y ahí está el aplauso para con esa suerte que se escuche. Pide que se viste el cantador y lo que han hecho nos hace. Asegúrenlo, el aplauso que se escuche. A ver muchachos ¡Tierro! Ahí está la jugada Ahí está el jugador ¿Está listo todo? El último jugador va a prender y dice ¡Fuerta tumba! Ahí está Paquito, señoras y señores Espectacular el ejemplar Bien pegado a las vueltas Ahí está el jinete bien concentrado La mirada en el cuello del animal Ahí está aguantando en todas las vueltas Punta espectacular Toro de reparo garantizado Jinetes seguro Y aplauso para la gracia fuerte, señoras y señores Asegúnenlo, asegúnenlo ¡Aplauso para el público! ¡Echale el aplauso! ¡Ay, qué bonito, sí, señor! ¡Vaya, Toro, vaya, Piquete, se va, se pone! ¡Quítaselo! ¡Bárbaros de contra, bárbaros! ¡Bárbaros de contra, bárbaros! ¡Apá, bárbaros de contra, 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 bárbaros de contra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!